Y la curiosidad de todo lo que se incautó está en, por ejemplo, cinco licencias de taxis que estaban en poder de personas allegadas a los integrantes de la banda de Los Monos. Es por eso que el concejal del PRO, Gabriel Chumpitás, está pidiendo un informe sobre este tema a la Municipalidad de Rosario. Cinco taxis fueron incautados por la justicia a la banda narcocriminal Los Monos. El concejal Gabriel Chumpitás valoró el fallo, pero ahora pide que el Ejecutivo Municipal dé explicaciones sobre las condiciones de otorgamiento de esas licencias. Es importante el juicio que nos centramos ayer los rosarinos, la incautación de los bienes a esta banda mafiosa. Y dentro de los vehículos y las propiedades que incautaron se encontraban cinco chapas de taxi. Y por eso le pedimos un informe a la Intendente de la Ciudad de Rosario, puntualmente al Poder Ejecutivo, para que informe al Consejo y atraiga el Consejo a los ciudadanos cuál es la procedencia de esas chapas de taxi, cómo fueron otorgadas, cuál fue el momento en que se otorgaron esas chapas. Y obviamente no es un dato menor para nosotros ni para la ciudadanía porque el tema del narcotráfico ha afectado muchísimo a la Ciudad de Rosario en el último tiempo. La compra de autos de lujos y mansiones fueron la forma más evidente en la que esta banda dejó en evidencia su accionar ilegal. Y se teme que se haya blanqueado dinero mal habido en el servicio público de taxis. Bueno, lamentablemente esto es una cosa que ha sucedido en muchos lugares de Latinoamérica y por eso es importante que el municipio informe. El lado de dinero, como siempre lo manifiesta el diputado Roy López Molina, es el paladar negro del narcotráfico. En consecuencia, me parece que nosotros tenemos que actuar allí, en esta banda de profesionales. Hay que actuar, el Estado tiene que actuar sobre estas bandas de profesionales y no permitir que sigan avanzando. Creo que la condena social que ha sucedido en otros países como Colombia, Brasil, en cierto modo Perú también, en algún momento llega a la Argentina. Y esto es una clara demostración que ha llegado esta condena social hacia las bandas criminales que azotan a nuestra ciudad. Si bien el concejal del PRO descarta que el municipio sea cómplice del otorgamiento de licencias, pide que se investigue si se realizaron los controles necesarios previos a la sesión. No, yo desconozco, no creo que sea así una complicidad. Pero es importante que lo podamos saber, que podamos saber de qué se trata, que podamos saber cómo fue otorgado, en qué momento. Me parece que es fundamental para los rosarinos que esta información salga a la luz.